¿Qué es el Partido Nacionalista de Urianta? Según Michel se definen dos tipos de populismo, un populismo moderado, que sería el de Urianta, dentro del sistema, sin grandes alteraciones, y un populismo radical, que busca estremecer más bien las estructuras, que busca remover las estructuras económicas y políticas del país. Es un libro de análisis político desde la óptica de un historiador. Cabe duda. Bueno, entonces, ¿qué se propone? En analizar esta utopía etnocasterista, en el final de la exposición última nos da la característica. Una utopía cuyos fundamentos son eclépticos. Acá se trata de una propuesta ecléctica, que une raíces andinas y todo lo que significa la imitación burguesa occidental en esta malalada república. Evidentemente, se trata de un movimiento político que, a estas alturas, aparece aislado, apestado, ¿no? Con su líder preso, con su papá diciendo cosas, mira, distintas cada vez, para no decir nada más. Y por la caricaturización que hay sobre el etnocasterismo, la caricaturización que, en parte, es el propio etnocasterismo a sí mismo, pero también es de afuera. Y eso es lo que Michel ha cometido en su libro, ¿no? Ponerse a trabajar sobre una experiencia política que, sin duda, es extraordinaria. Aunque uno pueda pensar que el etnocasterismo es una especie de cosa mágica. Es extraordinaria porque ha producido dos partidos, ¿no? La propia un presidente de la República... En realidad, este es el inicio de una investigación que se quiere ampliar, que es el tema del etnocasterismo. Esto ha sido algo importante, la presencia de colegas y amigos que han comentado el texto. Desde la mirada de la ciencia política, la historia, ¿no? Y también la parte del periodismo, ¿no? Creo que se está dando pies a que se pueda profundizar, ¿no? Futuras investigaciones en torno al desarrollo del proyecto político que tiene este movimiento dirigido por Antáforo Malo, ¿no? Este es el primer trabajo que usted había comentado acerca de este movimiento. Sí, este es el primer trabajo porque realmente hay muy pocas investigaciones, hay artículos, hay una tesis también que se hizo en Católica. Pero esta es la primera publicación, digamos, más concisa en torno a un tema del movimiento etnocasterista, ¿no? Que es el proyecto político de su Estado. Porque como se ha mencionado en los comentarios, hay otros aristas que no se han desarrollado el tema de Nación, el tema de los reservistas, ¿no? Entonces, se ha visto un punto de todo un conjunto de elementos que alberga el contenido de este movimiento político, ¿no? Y, ¿qué complicaciones ha tenido durante la investigación? Bueno, las implicaciones principales es que no se ha podido entrevistar al principal líder, porque está en la cárcel. Cuando se hizo la investigación, él estaba en la base naval, le iba a entrevistarlo, así que no se ha podido hacer. La investigación se basa principalmente en fuentes escritas, los periódicos, Ollanta y Antauro, y también los textos que escribió Antauro Mala. Y hay inclusive una entrevista publicada a él. Por eso que se ha preferido utilizar estas fuentes escritas para luego, en el proceso de trabajo, buscar testimonios ya más personales de los integrantes del movimiento. Me parece magnífico, ¿no? Analizar, tomar una perspectiva política amplia, científica, estudiada y analizarlo, nos dar a conocer, sobre todo, a la sociedad peruana, ¿no? Me parece importante. Me parece que es un tema que se está abordando muy interesante. Creo que va a servir como algo inicial para que personas más adelante presten atención a estos temas y van a estudiarlos más y seguramente van a ver más y más publicaciones y se va a conocer más de esto.